Bueno, como estáis viendo, hace tiempo que no suena. Hoy os traigo un dibujo de Halloween. Bueno, antes del dibujo de Halloween, quizás os traigo un unboxing. Aquí viene, primero vamos a desinstalar lo que es mi tablet. Tuve algunos problemillas de impaciencia para desinstalar la tablet porque pensaba que se me había bloqueado el ordenador porque tardaba en cargar la tira. Y pa' colmo, esta tablet vieja tenía dos archivos que desinstalar. Y entonces fue el doble de tiempo. Pero al final y al cabo resultó fácil desinstalarla y que no diera problemas con la nueva tablet a la cual ahora os lo haré en un momento un unboxing. Aquí tenéis la prueba de la desactivación de la tablet que lleva conmigo desde 2009. Aproximadamente, 8 o 9. Bueno, como estáis viendo, aquí tenemos la caja. Es bastante grande en comparación a la tamaño que tenía habitualmente. No, actualmente de tamaño es igual. Lo que pasa es que es más ancha, pero la superficie de trabajo, más o menos, creo que tiene, no mucho más grande que la que he estado trabajando toda mi vida. Aquí tenemos la cajita de las herramientas Interfus, o sea, de enchufes, cables etc. Y procedemos a la extracción de la tablet. Bueno, aquí la tenemos después de sacarla de la caja con su protección. Ha sido difícil, pero al final la ha salido, estaba un poco atascada. Viene también con un protector de telita y con un soporte el cual yo luego cambiaré. Bueno, y aquí tenemos la caja. Vamos a abrirla poco a poco. Y en el interior encontramos los cables, el lápiz y varias cosas distintas. A ver, que se me queda la caja. A ver si la sabemos abrir muy bien. A ver, pues empezamos por aquí tenemos todo. Estos son los cables, la guía rápida. Esto es para aguantar el lápiz. Luego os enseño más de cerca. El lápiz, más grande que el que tenía antes, pero no está mal. Luego hablaremos de él. Bueno, pues eso. Aquí tenemos eso, lo que he dicho, la guía rápida, la garantía. No hay nada aquí debajo, que sepa. Más cableríos. Nunca he tenido cable con tanto cable. Ya veremos qué tal va. Pero aquí está. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle del lápiz. Bueno, pues es algo más grande que el que tenía antes. No mucho más grande. Tiene dos botones de ataje. Tiene como un botón aquí arriba que es como una goma. Como las típicas gomas de un lápiz, de las cuales no sé configurar. Por lo menos por el programa que estoy utilizando. Y bueno, aquí ya en pantalla tenéis lo que es para sujetar el lápiz a la tableta y las tres puntas de recambio que me vienen. No sabía yo que las tuviera allí. Me quedé como... Uy, no tiene tabletas de recambio. Viene aquí en el lateral de la tableta. Se engancha. Y podéis sujetar el lápiz. Y yo al final lo he cambiado de lado. Pero bueno, para empezar bien el vídeo, habrá que decir la típica frase de Are you ready? Come on! Ahora sí que podemos contonear con el chisme. Bueno, más que el chisme, el hecho de ¿Qué hago aquí? Porque he vuelto. Y... ¿Qué es este dibujo de Halloween? Cuando ya ha pasado Halloween. Pues... Es que no lo edite. Sí, también lo he publicado a Instagram tarde. No me vengáis con cuentos de Uy, es que... Lo publicaste y no lo subiste. No. Es que directamente lo publiqué y lo subí todo tarde. ¿Por qué? Porque soy tarde. Además, me tengo que organizar lo que se diría organizar a mi nueva vida. Ya que es, ya no trabajo, estoy en el paro. Pues... Debería... Empezar a organizarme las cosas. Correctamente. O sea, volver a ponerme un horario para hacer los vídeos. Un horario para hacer los directos. Un horario para vivir. Un horario para dibujar. Y cosas de estas. Tampoco hace falta estructurarse la vida tan a fondo. Pero bueno, poner un par de pautas para que se mueva todo y avance. No, porque si no, volveremos a estancarnos y publicaré un vídeo y estaremos cuatro meses sin subir otro vídeo. Posiblemente. No, tengo bastantes vídeos dibujados. O sea, para editar, perdón. O sea, bastantes procesos de dibujos para editar. Aunque si deseáis algún otro tipo de vídeo lo podéis dejar en comentarios. Me falta, creo, hacer... No sé si lo grabé, creo que no. El de la libreta vieja número 2. Para así luego pasar a la número 3. Pero bueno, eso ya se verá si lo hago porque tampoco es que hubiera mucha motivación con esas libretas y... Los dibujos no es que sean muy buenos. También creo que tengo sketch para... O sea, sketchbooks para mostraros. Pero no me acuerdo en cuál quedé. O si no, he terminado el sketchbook. Y entonces no os lo tengo que mostrar. No me acuerdo. Luego tengo nuevos materiales. Creo que tengo ya más o menos montado un stand. O sea, un layout... No sé cómo llamarlo. Una zona para hacer dibujos a tradicional y grabarlos. Lo tengo más o menos casi terminado. Entonces, pues también traeré un par de cosas a tradicional. No sé si os interesa. Lo que empezaremos con pequeñas prácticas de acuarela, creo. Porque tengo un curso que he empezado en doméstica de acuarelas y lo tengo ahí muerto de risa. Pobrecico. Lo empecé. Y cuando empezó la tarea de hacer dibujos, o sea, probar las acuarelas y esas cosas, pues dejé de usarlo. Dejé lo que se llama el curso. Pero es que, claro, no tenía una zona buena de trabajo. Y aparte estaba también trabajando en lo que es mi oficio, que es cocina. O sea, trabajo en hostelería. Lo de dibujar es más bien un hobby a este ritmo porque dedicarme a ello como continuo es un poco difícil. Ya que no le voy a sacar beneficios actualmente a lo que se llama dibujar. Ni siquiera lo que se llama hacer YouTube o Twitch. Así que mi laburo es hostelería. ¿Que es bastante sufrida? Sí. ¿Que solo trabajo seis meses al año? Yes. Entonces tampoco me puedo quejar, creo yo. A ver, no estoy hablando mucho de la imagen. Vamos a hablar un poquito de esta. En realidad esto es casi como un draw this again porque ya hice hace años para Halloween una versión de Inuco metida en un cuenco de ramen entre, diríamos, vísceras y restos humanos. Esto es la recreación hecha bien de ese dibujo ya que ese dibujo era más bien un recolor como se conoce actualmente. Pero esto ya es un dibujo original mío completamente por si no lo habéis notado, no sé. Día a la gente que diga lo que quiera de parte que he dicho que he hecho recolor. He hecho muchos vídeos hablando de recolor. Os lo dejo por aquí arriba linkeado un vídeo de hablando de recolor y como yo lo, no entre comillas, lo veo pero como lo clasificaba en ese tiempo. Aunque ese no es el tema en cuestión. El tema en cuestión ahora es esto, el dibujo de Halloween que está pues Inuco metida en una bowl de ramen bañada en vísceras y me parece que le tendría que haber dibujado más sangre de la que tiene en una, sí. No sé. O sea, me refiero sobre el cuerpo. Haber censurado más cuerpo con la bloody. Luego tuve un problemote que este ya llegará más adelante con la postura del cuerpo pero ya lo veréis. Yo con mis dejar tiempo para el dibujo para que repose, pues ahí es cuando encuentro muchos fallos. Pero por suerte creo que lo solucioné, lo llevé a cabo bastante bien el arreglo. Yo diría que sí, no quedó tampoco tan desastroso como pensaba que me iba a quedar. Bueno, lo que tengo que seguir estudiando, que miraré a ver si en Domestika hay cursos de esto, es de luces de fantasía para dar lo que se llama ambientación a una imagen. porque tengo la sensación que las luces que le he dado no son suficientemente llamativas. O sea, no logré el ambiente tétrico, pero eso lo veremos. Al igual que tengo que estudiar lo que se llama de dónde viene la luz, de dónde vienen las cosas estas, porque tengo la sensación de que muchas veces me invento las luces. Las intento ubicar en una zona y de repente estoy poniendo sombras en otra que no debería tener sombras, quizás. Bueno, como digo, esto es tiempo. Tiempo de práctica que hace años, años, hace tiempo, o sea, hace meses que no me dedico a estudiar cosas de ilustración. Y entonces, pues, eso lleva a que las imágenes no queden tan dinámicas o tan cohesionadas como me gustaría fondo y personaje, sino que en ocasiones, pues, eso, hago un personaje de concept con un fondo random ahí pegado. O sea, hago un estique de un concept al cual lo pega un fondo. Eso es lo que parece muchas veces mis ilustraciones. Otra cosa a tener en cuenta es que seguramente habréis notado que tampoco lo que se llama fuera de perspectiva, porque no sabía cómo hacer que quedara bien no más que fuera de perspectiva. No sé si es fuera de perspectiva o es que tiene diferentes perspectivas. Estudiar, 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 estudiar. Solo os digo eso. Hay que estudiar. Y buscar referencias, porque si hubiera buscado referencias para esos sillones hubieran quedado mejor. Pero como quedan al fondo luego muy, 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 muy oscuras, pues no se nota que sean tan horribles. Los rumanos as tengan sed de hacer un chiste con el muy, 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 muy. Que no me acuerdo ahora qué palabra era, pero eso. No. Chistes fuera. Pues aquí ya me ves trabajando en lo que es el arreglo de mi cambio de anatomía porque lo dejé reposar mucho rato. Y entonces me parecía que ese torso que había dibujado inicialmente no debería ir en esa posición. Que el arreglo me gusta, sí. Que quizás me hubiera gustado que quedara un poco más armonioso también porque tengo la sensación de que no acaba de cuadrar del todo con lo que es la pose. O sea, tengo la sensación de que quizás el hombro que os queda al lado de las arañitas pues debería estar más echado atrás para la perspectiva. Lo que he dicho que la perspectiva creo que no está correcta. Pero, bueno. Se hizo lo que se pudo. Básicamente. Porque realmente parece un brazo y corto pero es que está más mirando hacia nosotros ese brazo y el otro está extendido hacia atrás y es más la... No sé cómo me las apañé para resolver este acertijo para tallamarlo de alguna manera. Y para colmo estoy hablando de mucho y no estoy hablando de nada como siempre. Pero, bueno. Lo dicho. Intentaré regresar con dibujos nuevos. Si queréis dejarme hoy ideas de cosas pues me la podéis dejar en la zona de comentarios y yo intentaré dedicarle un poco más de tiempo a hacer caso a lo que me decís. ¿Que ya estoy en ello? Sí. ¿Que tengo que dedicarme más tiempo a escucharos? También. Pero, como he dicho a inicios tengo que organizarme para poder llevar a cabo todo lo que deseo y que no me quede luego bloqueada. O sea, que no me vengan bloqueos artísticos al intentar hacer mis cosas por el hecho de estar trabajando de manera errática y desordenada. Ah, y los errores los hice en una sola capa. O sea, cuando corrigí todos los errores esos anatómicos me dediqué a unir en una sola capa la ilustración y entonces quedó todo en una sola capa. Lo único que he ido aumentando capas era para favorecer a añadir sombras o añadir correcciones en verde para luego poder trabajar en una sola capa por debajo. Si queréis un vídeo en una sola capa tengo uno que lo tengo que editar y podría ser el siguiente. ¿Qué os parece? ¿Dibujo dando en una sola capa relativamente? ¿O a cualquier otro tipo? Os lo dejo a vuestra elección. Y sin más mis remitos dadle a like compartid con vuestros amigos o no tan amigos dadle a la campanita por YouTube para que os notifique cuando suba un nuevo vídeo y nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!